La llegada del frío es sinónimo de resfríos, por eso es necesario darle una manito extra a nuestro sistema inmunológico para poder reforzar los anticuerpos y así no pasar malos ratos enfermándonos. Una de las opciones más buscadas por decenas de personas es la medicina natural, la que con base en hierbas ayuda de una u otra forma para que todos estemos preparados para estos meses. En primer lugar le tenemos el propóleo, el propóleo que es spray, también lo trabajamos en gota y en cápsula, porque esos son para el sistema inmunológico, aumenta la defensa. También le trabajamos el camu camu que es un producto que es mucho más mejor que la vitamina C, este es un fruto que viene del norte y si las personas tomaran esto no estarían enfermos. El propóleo es un antibiótico natural que no mata los glóbulos rojos, es un antimicótico también para hongos, también para todo este tipo de cosas. También trabajo lo que es la sangre de grado, que es un anticancerígeno y también es muy bueno para todo tipo de enfermedades, hasta para el cáncer. La variedad de productos responde principalmente a cada una de las enfermedades que usted puede mejorar, ya sea contra los agentes patógenos, cansancio, desconcentración, hasta potenciadores sexuales. Trabajamos también lo que es el compuesto de allante, que esto es un revitalizante natural para los jóvenes que estudian y para los profesores, porque esto levanta el ánimo. También trabajamos lo que es la maca y ginseng, que esto también es para levantar el ánimo y le ayuda mucho al refuerzar los huesos. Por la maca, que es muy rica en vitaminas. Trabajamos la maca sola, que esto es para la fertilidad, es para los huesos y vitalizante. Con más de 30 años en el negocio, Estalín Arense conoce bien los efectos benéficos de sus productos, los que son comprados a diario por personas de distintos lugares que llegan en búsqueda de una alternativa natural. Tenemos para el colon, para la próstata, los hombres, que ahora hay mucha gente, mucha gente joven que están más, que tienen más problemas a la próstata. También tenemos para la diabetes, tenemos para el colesterol, para todo, para el hígado, vesícula, riñones, para botar cálculos. Tenemos el rompequiste, rompecálculos, tenemos también para el cáncer, que es lo más que pide la gente en estos momentos. Si lo que busca es bajar los índices de colesterol, aliviar los dolores, regenerar tejidos o cualquier otra dolencia, no lo dude más y busque aquí ese producto que sin lugar a dudas le ayudará a encontrar la tan necesaria mejoría.